Cien por cien Me gustan cazando las perras Me gustan las perras Me gustan las perras ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Es para cogerla! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena es para cogerla ya ahora! ¡Venga, perrilla! ¡Venga, perrilla! ¡Viva! 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 Mira, ¿dónde está? ¡Jodo! ¡Quieta, quieta! ¡Joder! Se me ha quedado colgada ¡Ada! ¡Eli! 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 Madre mía Ven aquí Ya está Eli Jodo Eli Ahora como salgo yo de aquí Ya está Eli, toma Mira Eli Ay Mira Muy bien, eh Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Las perrillas Muy bien Trae Ada Dame, Ada Trae Dame Muy bien, dame Ada Ada, dame Dame Ada Vale Vale Muy bien Está ahí Espectacular Las perras Que no Va a hacer Que no Bebo Tame Que no